Bueno, familia, seguimos aquí en la jornada Ludo ErgoZoom y estamos ahora con José de Last Level. José, ¿qué pasa, corazón? Hola, ¿qué tal? Qué grande. Yo soy Anchito, él es grande, ¿vale? ¿Qué habéis traído aquí? ¿Qué cosa estáis enseñando? A ver, pues estamos enseñando todo lo que viene siendo la línea nueva de juegos propios, más, bueno, ha salido, por ejemplo, este fin de semana sale el Chulu Cubes y el Pulga de la Carrera, los tenemos aquí para enseñar, también tenemos el Super Kawai Pets, lo tenemos ahí en una mesita para enseñarlo, tenemos el Play Soccer, tenemos el Tres Reinos, tenemos el torneo de ranking, en el que si eres capaz de mantenerte dentro del ranking, entrará en el sorteo al final de las jornadas de un juego de nuestra línea y por ahora se está poniendo difícil, se está poniendo complicadito. Y luego aparte tenemos los libros juegos, la primera parte de la saga Lobo Solitario, que la tenemos aquí, que está volando un poquito. Joe Deber, vuelven a sacar los libros clásicos de Joe Deber, con lavado de cara, con nuevas ilustraciones, traducciones y además están en dos formatos, formatos rústicos y formatos cartones. Sí. ¿Vale? Y están volando un poquito, hay alguno que igual se queda sin libros. No seré yo, no seré yo, que tengo el mío reservado ahí detrás. O, o, igual, no. Y hasta aquí la entrevista, familia. Y luego pues tenemos los clásicos, el Destiny, el Crónica del Crimen, el Crash Chronicle, que los tenemos aquí con un... una fuertita, que si vienes a tiempo, pues igual te lo llevas. Destiny, si no lo habéis jugado, juega con una aplicación, chulísimo, cada vez distinto. Con la expansión a puntito, a puntito de llegar. Sencillamente tenías dos expansiones, si no recuerdo mal, tenías dos expansiones, ahora vais a sacar la tercera expansión. La expansión, la de caja grande, la que trae nueva historia, nuevos mapas, nuevos destinos, nuevo de todo. Y Crónica del Crimen, que aparte viene con el juego infantil, que trae aparte el Crónicle Kids, que lo estáis aquí enseñando, lo estáis vendiendo. Que también en noviembre va a llegar la segunda parte del Kids Chronicle, que... ojo. Hombre, me viene bien porque así puedo jugar al juego y conseguir resolver algo. Sí, pero... Porque el Crónica del Crimen no es capaz. No, pero ninguno, o sea, ni... El tutorial perdió. ¿Hay más juego aparte del tutorial? Para ti no. Vale. Lo juego yo con el juego. Intenté igual con tu repio, porque teóricamente era de niños, ¿vale? Pero no lo... Acabés de perder un momento maravilloso. Los protagonistas son niños, no es que sea para niños. Yo sé que he fallado algo. Puede ser. Y mira que tú... pero no. Doy para lo que doy. Es decir, donde no hay, no roba. José, muchas gracias. A ti. Y a vosotros, ya sabéis, seguimos por aquí dando vueltas por las Leeds. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!